Hola que tal mis amigos, nosotros somos Los Pajaritos de Tejones El Pajaro ya no canta Pues se nos adelantó Pa' dirigir una banda Lo mandó llamar mi Dios La raya estaba pintada Al cielo se adelantó Toda una vida de lujos Aquí en la tierra tuviste Aquí gozaste de todo Pocos los momentos tristes El mundo es una ruleta Y en un voltearte no suiste Y entre parranda y parranda Y ahora con la tierra encima Los Pajaros están tristes Llorando por tu partida Y el cielo lloró conmigo Cuando se te fue la vida Y ahí le va hasta el cielo Mi Pajaro Mayor Don Bernabé, Don Dragón Oiga Se les fue el viejo mañoso De este mundo terrenal Hoy tonitita tu gente Mucho te va a extrañar Porque fuiste gran persona Aquí siempre vivirá Todo por servir se acaba Y también mi calavera Toquenme veinte mujeres También un puño de tierra Vamos a vivir al cien Así les dijo Don Bernabé No sé de todo en la vida No tengo por qué quejarme Adiós a mis dos amores Ya nunca van a mirarme Adiós a toda mi gente Ya no volveré a cantarles Y esta es tu banda Los Pajaritos de Tacuta Mi Joaquín Viejo